Yo soy tú mismo. Una frase que dice que hay que tocar fondo para verdaderamente estar aquí. Como decías en la compartir a una hermana, y tengo a mí el recuerdo cuando mi primer maestro me dijo, ten cuidado porque la soberbia es tan escurridiza que es un gran obstáculo. Si tenemos la humildad de reconocer que en el fondo, a pesar de que nos duele, estamos enamorados de nosotros como cuerpos, como ego. Y si reconocemos esto, hemos dado un paso enorme, mucho más importante del que podáis pensar en la dirección correcta. ¿Y por qué tiene tanta importancia una declaración como esta? Pues sencillamente porque estamos asumiendo la responsabilidad, sinceramente, de que hemos decidido creer en algo que nos duele, que nos hace daño. Nos hace daño porque es falso, porque es opuesto a lo que verdaderamente soy, y porque además no es real ser un cuerpo. Pero ahora estamos dispuestos a cambiar de parecer. Tenemos esa buena voluntad que se nos pide. Y puedes preguntarte, ¿tengo esa buena voluntad? ¿Tengo esa buena voluntad a estar dispuesto a cuestionar esto? Entonces nos abrimos a cambiar de decisión, que es la única decisión posible. O bien decidimos sufrir, o bien decidimos ser felices. Solo hay estas dos posibilidades. O sufrir, o decido sufrir, o decido ser feliz. Y está en nuestras manos, en las de nadie más. Y esta hermana me decía, me hacía una pregunta, sobre la cuestión del destino también, sobre el libre albedrío. Y en conclusión, lo que le vine a contestar fue, que la vida siempre nos da lo que merecemos. No lo que creemos que queremos, o lo que creemos merecer. Ahí siempre estamos equivocados. Si os preguntar ahora mismo, ¿piensas que todo lo que te ha pasado hasta ahora en tu vida, malo, bueno, mediano, te lo merecías? ¿Crees que todo lo que te ha pasado hasta ahora en tu vida, te lo merecías? Piénsalo. Párate un momento y reflexiona sobre esto. ¿Decías todo lo que te ha pasado hasta ahora en tu vida? Lo bueno, lo malo, lo regular... ¿Qué sientes? ¿Te lo merecías tal y como la vida te lo ha dado? Como ego, como ego, siempre vamos a decir, no. Yo no me merecía tal o cual cosa. No, yo fui bueno. Yo era... Yo era un niño bueno, o era una niña buena. Yo era... Era inocente. ¿Yo qué sabía? Yo fui así, yo fui así. Pero si vemos con detenimiento las circunstancias de nuestra vida, nos daremos cuenta, si lo vemos con humildad, que desde el punto de vista del ego, jamás, jamás estaremos conformes. Jamás estaremos de acuerdo con lo que es. ¿Por qué? Porque como ego, somos pedidores profesionales, exigidores profesionales, merecedores de todo, pero dadores de nada. Así que si somos honestos, si somos honestos de verdad, siempre tenemos de vuelta lo que damos. La vida siempre nos va a regresar lo que damos. Y cuanto más pronto lo entendamos, y cuanto más pronto lo aceptemos, mejor. Como ego, siempre estamos eligiendo el dolor, el sufrimiento, el castigo, la vergüenza, la culpa. Como ego, siempre estamos eligiendo esto. Y eso es lo que damos. Y luego, pues estamos como niños esperando que en la vida nos regrese otra cosa diferente. Incluso le chillamos, ¿no? Y nos revolcamos, y le decimos, Vagabán, ¿cómo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y el ser te contesta, todo. Eso diste, eso recibes. A lo mejor no te acuerdas, porque fue hace no sé cuántas vidas. Pero todo lo que se siembra, se recoge. Nada en la vida es porque sí. Nada en la vida es sin sentido. La vida opera bajo la ley de causa y efecto. Todo lo que experimentamos aquí está funcionando bajo esta ley. Mientras estamos viéndonos como esta forma. Entonces lo que doy, recibo. Y nada más. La vida, las personas, no me han hecho sufrir nunca. Eso es lo que nos hemos contado y lo que queremos seguir creyendo como eos. De hecho, desde que nacimos, ya nacimos así. Nadie me hizo nada. Sino que mi propio sufrimiento y el dolor que yo ya traía por mis inclinaciones y tendencias alimentadas y cultivadas y regadas una y otra y otra vez hizo que mi vida fuera tan y como ha sido. Yo nací ya amargado o enojado con la vida o frustrado. Y además, todo pareció darme la razón. Porque además, otra cosa que no soporto como ego es que me digan que no tengo razón. Claro que tengo razón. Como ego, siempre voy a querer confirmar que no valgo o que no merezco amor y pobre del que diga lo contrario. ¿Verdad? Entonces, esta es la locura de este mundo. ¿Algo así tiene sentido? ¿Me fabrico un mundo que me haga sufrir y luego me la paso quejándome? Entonces, hay un mantra muy potente que podemos tener muy presente en el día de hoy. Y es, elimino de mí toda negación de mi adicción a ser un cuerpo. Os lo voy a repetir. Elimino de mí toda negación de mi adicción a ser un cuerpo. Toda forma de negación. Lo voy a repetir una vez. Elimino de mí toda negación de mi adicción a ser un cuerpo. Este es un mantra muy poderoso. Si lo decimos con todo nuestro corazón y con toda la humildad. Ya sabéis lo que dicen los Mahabakias, ¿no? Yo soy eso. Yo soy un Ramán. Yo no soy este cuerpo. Una declaración de tu realidad. Pero... ¿Cuál es tu percepción a día de hoy? ¿Vas buscando darle placer a tu cuerpo con cualquier cosa? ¿Tienes inclinaciones para ello? ¿Vienen pensamientos relacionados con ese tipo de inclinaciones? Entonces... ¿Somos o no somos esclavos como ego de nosotros mismos? Pues lo primero de todo es no caer en la negación de la profunda adicción que tengo de ser un cuerpo. Dice Vicente, ¿lo puedes escribir? Sí. Os lo vamos a pasar. No os preocupéis. Para que lo tengáis y para que lo... lo podáis recitar internamente con... con profunda convicción. Si lo decimos como decía, con esa humildad necesaria, nuestra vida definitivamente va a cambiar. como vivamos lo que tengamos que vivir. Además, no sabemos hasta qué punto lo que tiene que ocurrir va a servirse también de una parte de nuestra voluntad en cooperación para que eso ocurra. Lo sabemos. Con esto no estoy dando ninguna esperanza ni generando ningún tipo de ilusión de que podamos cambiar nuestro destino en lo que está determinado a ocurrir. No. Pero como no sabes hasta qué punto el ser va a requerir de la cooperación dentro de la esfera de la percepción que tienes de ser un yo, de esa voluntad, pues en la medida que tengamos la humildad suficiente y pongamos todo nuestro corazón a la hora de repetir esto para que precisamente dejemos de escabullirnos y de escaparnos, pues claro que pueden pasar cosas importantes. Y fijaros lo que os decía al principio, la soberbia de creer, saber qué es lo que más me conviene se va a ir cayendo. Porque vamos a entender que hemos perdido absolutamente toda la cordura y no sabemos absolutamente nada. Que no actuamos desde la razonabilidad, que solo estamos buscando como ego dolor y castigo. Entonces elimina de mí toda negación de mi profunda adicción a ser un cuerpo. Es la profundidad que tiene esto. Os dais cuenta de cómo podemos incluso utilizar la espiritualidad con sus consignas más elevadas para tratar de sepultar esa profunda adicción. Entonces, si rendimos de todo corazón esa locura y dejamos que opere la sanación que la gracia tenga que llevar a cabo, pues, dado que todo ocurre tal y como es mi deseo y lo que creo merecer, pues, así será. en la medida que hacemos esto y luego pasamos al mantra yo soy no soy este cuerpo, yo soy él, hay un cambio muy significativo. pero si paso por alto como todavía tengo una profunda adicción a este cuerpo porque siento que necesito de alguna manera negarlo para creerme que ya estoy ahí en el final del camino donde me he liberado totalmente de todas las basanas, de todas las inclinaciones y ya me vivo plenamente como esto. esto que yo soy, este ser, esta presencia divina eterna que es nuestra verdadera realidad es el enemigo número uno de éste. Por eso va a hacer todo lo necesario para que tú creas que no estás negándolo, que todavía no tienes, que ya no tienes la adicción que te diga a todas las formas de apetencias, de apegos, de miedos, de aversiones, de sensaciones de limitación, de carencia, de falta de amor, y luego va a tratar por todos los medios que tú te creas ya que ya todo eso tú ya lo has superado. Por eso os decía al principio y volví a decir a la mitad esta disacción que la soberbia es lo más de lo más grave que tiene para nosotros este cualquier sensación de ya esto ya lo entendí esto ya lo he superado. y o a a a a a a a a a Gracias por ver el video.